Señor, a los venezolanos se les puso la cosa fea. Ay, sí. Fea, fea. Sí. Yo entiendo y estoy a favor de las autoridades dominicanas. Yo también. Que van a exigir un visado a los extranjeros, en este caso a los venezolanos, que anteriormente no necesitaban visado para venir a la República Dominicana. Esto nos ayuda, primeramente, a depurar, porque eso es lo que hacen los consulados en el proceso de visado. Depuran a la persona y entienden que si la persona es apta para entrar a nuestro país, en este caso, pues le conceden ese permiso que se llama visa. Si no es apto, pues obviamente le niegan ese permiso para entrar a nuestro país. La comunidad venezolana, que amamos, queremos mucho, tenemos un vínculo histórico, en lo personal he viajado a Venezuela varias ocasiones, tengo muchos amigos venezolanos, tanto residentes allá como aquí. Tengo amigos y familiares dominicanos que residen en Venezuela, pero realmente hay que decir las cosas como son. Hemos tenido una estampida de venezolanos, no solamente de haitianos, porque la gente no va a creer que la migración es haitiana, y muchas veces son los buenos más que los malos, pero los malos y las malas hacen más ruido. Sobresalen. Que los buenos y las buenas. Lamentablemente se han dado muchas situaciones, principalmente con lo que es el narcotráfico organizado, con lo que es la prostitución sin control, y otra serie de cosas que cada país tiene que poner control a sus fronteras. O sea, con esto no estamos diciendo que sea por esas cualidades, por decir, que yo acabo de mencionar, sino que tenemos que poner control. Y ojalá que ese control sea para bien, porque también es un foco de corrupción. ¿Tú sabías? Un foco de corrupción, de que, ah, yo te consigo la visa. ¿Un negocio? Recordemos el diputado de La Vega con el negocio que tenía de los chinos, trayendo chinos ilegales aquí para de aquí llevarlo a Estados Unidos. ¿Tú ves? También puede ser un negocio lucrativo, pero ojalá que todo sea para bien y que nuestros hermanos venezolanos no se sientan ofendidos, porque ya a partir de este mes, creo. De diciembre, sí. Yo creo que el 20, por ahí, el 15 de diciembre, ya se van a comenzar a exigir un visado para que los venezolanos puedan venir al territorio dominicano. Y mira, no solo específicamente sería bueno en la nacionalidad venezolana, sabemos la situación difícil por la cual sigue atravesando ese país, la regularización es buenísima. O sea, yo siempre estaré y estoy a favor de la misma. No quisiera que simplemente fueran los venezolanos, porque como explicaba Roberto, hay casos que se han dado con personas de esa nacionalidad específicamente y realmente creo que el control migratorio en República Dominicana se ha convertido en un negocio lucrativo desde hace muchísimos años y esas son cosas que no salen a la luz pública, pero vamos a esperar y ojalá que se siga expandiendo a las otras nacionalidades, porque en República Dominicana no hay un control, o sea, cualquier persona entra y hace lo que quiera y no pasa nada.